¿Viverías en los Estados Unidos? La verdad que no me gusta mucho la idea, pero creo que es un buen país para crecer profesionalmente y económicamente. Hay cosas que no me gustan, como lo caro que es la educación y la salud, por ejemplo. Pero un tiempo puede que sí, para conocer y crecer, creo que estaría bien. Un tiempo nada más. No, resto de la vida no. ¿A ti te gusta Estados Unidos? Sí, pero prefiero vivir en Miami, porque es como, o Florida, porque es más, tiene más calor de Kentucky, porque ahora es invierno y cada día tengo que poner mi abrigo y no me gusta eso. Es como en Cuba. En Cuba, el clima es verano todo el año, entonces hay calor todo el tiempo, igual que en Florida. Porque quiero ir, quiero visitar Cuba, pero quiero vivir en Miami y tal vez quiero vivir en Puerto Rico. No he ido, pero dicen que es muy parecido a Cuba, las playas, por ejemplo, y la comida también. Entonces, sí, suena, suena bien. Puerto Rico. Me gusta la comida cubana, como tostones, son mis favoritos. Plátanos, arroz con pollo, ¿verdad? Ropa vieja. Sí, exacto. Muy bien, muy bien. Vimos un cortometraje y podemos hablar sobre eso un poquito. Bien, claro. En el cortometraje, un hombre queda en España, un hombre llama a una compañía de servicio para ver si la mujer trabajando ahí puede darle su número. No su número, no su número, pero el número que llamó su novia y la mujer le dijo que no pudo darle esa información. Es privada, pero últimamente se lo dio, ¿qué piensas de eso? Porque yo pensé que eso es malo porque, no sé, porque ella no sabe sus intenciones porque quiere mi español muy mal. No, sí, 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 pero vas bien, vas bien, sí. Sí, yo opino igual que tú. Creo que no es bueno. Creo que la información privada es...